Bueno, maravilloso ver estos delfines que tenemos en Madrid entre agua y precisamente de eso vamos a hablar, de agua, porque el pasado día 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, que como sabéis es un elemento indispensable para nuestra supervivencia. Por eso, Minerva se ha ido a una de nuestras presas para contarnos de una manera diferente y original, como hace ella, cómo funcionan para asegurarnos el agua a todos los madrileños. Mirad dónde estamos, a ver si lo adivináis, porque me encuentro en la presa del embalse de la Tazar, que es la más grande, pues si no sabíais, de toda la comunidad de Madrid. Los madrileños ahora estamos de enhorabuena porque nuestra reserva de agua es superior a la del año pasado, que por estas fechas apenas estaba a la mitad de la capacidad de los pantanos, ahora estamos casi ya en un 70%. Bueno, pues toda esta agua se la debemos al deshielo y a las lluvias que han caído durante el otoño y el invierno. Pero, ¿qué pasaría si continuara lloviendo? Si lloviera muchísimo, ¿cómo funcionaría esta presa para evitar un desbordamiento? Todo está pensado, así que tranquilos, vamos a verlo. En caso de una acumulación excesiva de agua, la presa abriría sus compuertas, dejaría salir la cantidad necesaria hasta volver a un nivel que no suponga riesgo para nadie. Con esta agua se produce mucha energía eléctrica y también se garantiza el riego para nuestros campos, con lo que los agricultores ya pueden estar mucho más tranquilos y las huertas más bonitas. Y por último, pues nos abastece a todos los madrileños, así que aunque ahora estamos en primavera, llega el verano, que es una época mucho más seca. No perdamos nuestra buena costumbre de seguir ahorrando en el consumo de agua. Gracias. Gracias. Gracias.